Elementos de la Policía Estatal dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron la mañana de este miércoles una petición de auxilio fuera de lo común. Y es que a través del sistema de comunicación de las distintas corporaciones policíacas, reportaron que estaban siendo retenidos por elementos del Ejército Mexicano, ante lo cual pedían el respaldo de sus compañeros. El accidente ocurrió entre 8.30 y 9 de la mañana en la carretera Durango-Zacatecas, a la altura del Puente Dalila, donde un convoy de militares que aparentemente provenía del centro del país, interceptó a elementos de la policía estatal que viajaban en una patrulla para realizarles una verificación de datos, toda vez que tras encontrárselos en un par de ocasiones sobre dicha rúa, observaron en ellos una actitud sospechosa. Fue por ello que los miembros de la milicia solicitaron a los policías estatales que entregaran sus teléfonos celulares para descartar un mal uso de información, lo que en primera instancia propició una negativa de los uniformados locales. Una vez que esto sucedió, los policías retenidos solicitaron auxilio a través de sus radios, lo que propició que al lugar llegaran decenas de elementos más de dicha corporación para prestarles el auxilio. Instantes después, los elementos de la milicia optaron por retirarse del lugar. De acuerdo a las imágenes captadas por tiempo y espacio, el convoy militar estaba conformado por una tanqueta y tres unidades más, en las que viajaban al menos 40 elementos, mismos que se encargaron de una revisión, cuyos resultados no han sido informados de manera oficial. ¡Gracias!